CULTURA La misma oportunidad se presentó para las alumnas de Glasgow, coordinadas por Pilar Becerril, quienes interpretaron aventuras con los caramelos, reinas del mundo, bombones suecos, mentas rusas y arlequines ingleses. Señoritas que junto a sus compañeras de Huamantla es la primera ocasión que se presentan en este espacio escénico. Finalmente tocó el turno a las alumnas de los talleres de danza clásica y contemporánea del Centro Cultural ITC Tlaxcala, bajo la coordinación de Mónica Erlorza con la petición de Los Ángeles, niñas y jovencitas con más trabajo escénico. Previo a la participación de los talleres, Ricardo Abdovejos, director de Extensión Cultural del ITC, agradeció la confianza que los papás depositan en las maestras y en el mismo instituto al confiar a sus hijas. La palabra sobrante de todos ustedes, no me viene otra cosa a la mente más que agradecimiento aquí, a la confianza que ustedes han depositado en el personal docente del Instituto Tlaxcala Teja de la Cultura. Padres, madres de familia, acompañados de amigos y familiares, llenaron el Teatro Chicoténgal para con gran expectativa esperar la participación de sus hijas, quienes elegantemente vestidas disfrutaron pisar el escenario del teatro. Para el Sema de Noticias, Edith López.